Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer estos preciosos aretes. Muy fácil, muy rápido y sobre todo muy bonitos. Comenzamos. Para realizar estos aretes yo voy a utilizar perlitas de 6 milímetros. En este caso yo usaré blanca y azul. También ocuparé Shakira plata, hilo nylon, dos argollas mediano, dos ganchos para arete, aguja para Shakira, pinzas para trabajar bisutería, ligeras y un encendedor. Voy a comenzar enfilando una perlita azul y una Shakira. Lo voy a hacer esto 6 veces. Aquí tenemos ya nuestras 6 perlas con 6 Shakiras. Vamos a girar. Lo que vamos a hacer es pasar nuevamente por todas nuestras perlas y Shakiras. Listo. 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 Llegamos al inicio. Ahora vamos a hacer 3 nudos bien ajustados para que refuerce bien nuestro arete. otros que refuerden un poco de hora, luego loömples. Más más queんな al bienestar, punta una bola donde vamos a ir. También ya estoy usando los 3 nudos. O sea, incluso lasdz Mile rain. Al no liquidar una Bravo innatontería. Vamos a girar. Tare españolas. hebra, yo la voy a cortar, ahora vamos a pasar una perlita blanca, si yo salí por aquí arriba, voy a pasar mi aguja solamente por la Shakira, voy a regresarla nuevamente y nuevamente voy a pasarla por la Shakira. Ahora voy a enfilar seis Shakiras. Vamos a pasar nuestras Shakiras y vamos a pasar por nuestra Shakira de abajo. Nuestro hilo por la Shakira de abajo. Voy a hacer un nudo. Uno más para que quede muy bien reforzado. Vamos a hacer un nudo. Un momento vamos a cambiarle estas piezas por una perla. Vamos a abrir. Y vamos a volver a cerrar. Vamos a tomar nuestra argollita. Vamos a abrir. Vamos a colocar nuestro arete. Vamos a colocar nuestro gancho. Y vamos a cerrar nuevamente. Y así es como quedan. Muchas gracias, espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.